8 de Marzo, Día de la Mujer, Las Salinas por la Igualdad muy divertido. Se trata de un pasapalabra de India Martínez. Hay que decir una palabra con cada letra del abecedario. ¿Estáis preparados? ¡Empezamos! Con la A. Provincia que India Martínez se mudó con sus padres. Almería. Con la B. Apellido de artistas que han cantado con India Martínez. Principal. Con la C. Provincia donde nació India Martínez. Córdoba. Contiene la D. Premio que le vino en Andalucía. Medalla. Con la E. Nacionalidad de la cantante. Española. Con la F. Con quien se mudó India Martínez. A Roquetas de Mar. Con su familia. Con la G. Premio que ganó con la película del niño. Goya. Con la H. Canción más conocida de India Martínez. Hoy. Con la E. Nombre artístico de la cantante. India Martínez. Con la G. Con la G. Primer nombre de Real de India Martínez. Jennifer. Contiene la L. Contiene la L. Instituto de Roquetas de Mar. De donde India Martínez estudió. La azul. La M. Primer apellido de la cantante. Martínez. Con la N. Título de una de sus canciones. 90 minutos. Contiene la N. Título de un minuto. Contiene la D. Título de un minuto. Otras verdades. Colapé. Nombre artístico de una cantante que canta con India Martínez. Con la Q El pueblo donde se mudó India Martínez de pequeños Tietas de mar Contiene la F Contiene la F El barrio de Nuestra Amador India Martínez Puerto Según su tipo de voz India Martínez es una cantante Soprano Contiene la T Donde una cantante Se llama Vanessa y canta con India Martínez Martín Contiene la U Nombre de un cantante que toco Que cantó con India Martínez la canción Sena 2 Maruel Carrasco A A V El canso no me fue de cantante Veo, veo Con la X Sinónimo de triunfo Tenía mucho India Martínez Éxito Y llega Segundo nombre de India Martínez Jessica Contiene la Z Palabra que falta en el título de la canción de India Martínez y David de María Guía de mi Luz Nos ha gustado jugar con vosotros Nos vemos hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!